Hola, mi nombre es Vanessa Ollarzo, soy guía local, criada entre las cordilleras y los bosques de la Patagonia, en donde encontré mi pasión, mi profesión en el turismo aventura. Talufú es una pequeña comuna de la décima región en la provincia de Palena, que en los últimos años ha tomado una gran relevancia por sus imponentes paisajes, sus lagos, sus ríos, sus cordilleras, y esto ha llevado también a la práctica del turismo aventura, el rafting, el kayak, el triki, el cañonín, escalada, mountainbikes, entre otros. También las tradiciones más importantes son conservadas en las fiestas costumbristas, como es la del pechero, el apialadura, juegos de truco, y por supuesto, el asado. Futalufú significa río de aguas inmensas o río grande, en Mapudungún. Esto mismo ha llevado a que la práctica del rafting se haya hecho mundialmente conocida. El río Futalufú está graduado entre los tres mejores del mundo para la práctica del rafting, en todas sus secciones. El rafting es el descenso de balsas inflables, o raft, por ríos caudalosos, y depende del nivel, hay una graduación internacional. El río Futalufú, hacemos rafting en un bote, van seis personas más un guía, además de dos embarcaciones independientes que son de seguridad, que son el kayak y el catarrasco. Otra de las actividades que hacemos es el cañonín. ¿Qué es lo que significa? Es el descenso de cascada por medio de cuerdas y arneces. Es un deporte nuevo, llegado a Chile aproximadamente unos 20 años atrás, y acá lo podemos hacer, tenemos dos cañonín, el del Puente Gelbes, y también tenemos el cañonín de los Molinos, que es más familiar. Tenemos nivel básico, medio y avanzado, y en Futalufú podemos hacer los dos tipos de cañonín, ya que se presta en estos arroyos y cascadas que tenemos. Otra actividad son los trekking. Acá tenemos muchas montañas, muchos lugares que puedes visitar, con guías expertos, pero también puedes hacerlo solo. Tenemos el Lago Azul, uno de los más extensos, pero también el más bonito, cuando llegas a tu destino, con un lago congelado, con témpanos de hielo que están flotando. Y también tenemos, por ejemplo, la Sierra Teta, el ícono de Futalufú. Lo puedes hacer con guías expertos en esta actividad, y también puedes hacer trekking solos o en familia, como en la Reserva Futalufú, el Cerro La Bandera, la Piedra del Águila. Todas estas actividades cercas de Futalufú, con fácil acceso, que puedes visitar y tomar esas fotos que tanto querías. Una de las actividades que personalmente me apasiona es el yoga. Futalufú, con sus escenarios, su tranquilidad, su aire, nos da la posibilidad de practicarlo en diferentes partes. He tenido la posibilidad de caminar, de hacer trekking, de hacer rastring, y en todas ellas he podido hacer esta actividad, que los invito a disfrutarla. Lo podemos hacer en todo tiempo, con sol, con frío, incluso en la nieve. Así es que muy invitados a realizar esta actividad, donde encontrarse consigo mismo es una de las cosas más importantes. En Futalufú también estamos muy interesados en la protección del medio ambiente. Por lo mismo, tenemos el 100% de reciclaje de la basura domiciliaria. Esto ha llevado a un gran premio como pueblo, que es el sello Travel Green Destination 2020. Bueno, y desde aquí, desde el río Futalufú, nos despedimos de este pequeño video, pequeña introducción de nuestro querido Futalufú. Le dejamos la invitación hecha para que nos visiten la Patagonia Verde y todo lo que tenemos para ofrecer. Ríos, montañas, lagos y este maravilloso río. Un beso desde Futalufú y gracias por este pequeño momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!